Bueno, pues vamos a hacer... buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a entrar en App Inventor y vamos a hacer una aplicación muy simple que reproduce cuatro canciones cuando haga clic en cada una de las cuatro imágenes que voy a poner, ¿vale? No me voy a complicar mucho, se puede complicar todo lo que queramos, una base de datos de canciones y cambiando las canciones, pero yo voy a ir a lo simple, ¿vale? No me voy a liar mucho. Entras con una cuenta, a mí me deja con la del instituto creo, pero vosotros a lo mejor no, como os dije, tenéis que tener una cuenta de trabajo para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, nuevo proyecto, vamos a llamarle ExpertNo, buena Intermediate y nombre del proyecto, Música Recuerda, ¿vale? Por poner algo. Ya veremos más cosas, pero por ahora es. La organización, pues vamos a organizar la disposición, disposición tabular, la tabla va a tener de alto todo el contenedor y de ancho todo el contenedor. Va a tener dos columnas y dos filas, ¿vale? Ahora tengo que importar las imágenes. Voy a subir archivo, examinar y lo tengo aquí en mi carpeta de trabajo, 23, 24, App Inventor, Neuromúsica, una foto, dos fotos, tres fotos, Bueno, creo que es uno por uno, bueno, pues nada, una, dos, tres, cuatro y, pues las canceles también. Uno, uno, dos, dos, esta no ha subido, no sé por qué. Y pues restaurantes también. Si no, paro y me la bajo otra vez. Valderrama. Querida España. No puede tener... A ver. No me deja. No, voy a armarme el nombre a ti. Francisco Alegre JV el emigrante querido español Escobar querido español Escobar así la traga tarda, eh, tarda más de la cuenta pero bueno, ya está y la última que me queda tiene que estar aquí no quiero nada contigo en principio lo que voy a hacer es colocar las cuatro imágenes medios interfaz de usuario imagen una ¿qué imagen es? tiene que ser clicable foto alto 50% y ancho 50% clicable aquí otra imagen pues imagen foto foto aceptar no me sale no me sale clicable no me sale ahora la cámara 50% ha salido y ancho 50% 50% por detrás muy bien otra imagen por aquí uy ahí está imagen foto Manolo Manolo Caracol alto 50% y ancho 50% muy bien y la última Manolo Escobar que vive España imagen imagen foto Manolo Escobar Manolo Escobar que vive España alto 50% ancho 50% y ya está ahora cosas que he olvidado por ejemplo esto no le he puesto clicable y esto no le he puesto clicable ¿vale? tengo las canciones y me falta una canción que vamos a ver esta la tengo esta la tengo me falta no quiero una contigo que se tiene que cargar si no se carga tenemos un problema dice que no puede que no bueno mientras hago el programa ¿vale? vamos a ver tendré que ponerle el nombre a las imágenes esta va a ser cambiar el nombre esta es Juanita Reina JR este es Juanito Valderrama JV este es Manolo Caracol MC y este es Manolo Escobar M esto no carga si no lo voy a buscar en otra canción vamos a pulsar el vídeo nada que me da error aquí le subí otra vez y me deja que si no me deja no lo pongo y ya está pero bueno lo suyo es ponerlo ¿vale? bloque venga imagen cuando haga clic Juanito Juanita Reina ah no he puesto componente de reproducir audio tendría que poner diseñador ¿dónde está? medio reproductor cámara no reproductor reproductor 1 bucle no se puede hacer con pantalla activa no origen mira se ha importado esto bueno Francisco Alegre ¿vale? reproductor 1 va a ser le voy a cambiar el nombre le voy a poner Juanita Reina reproductor Juanita Reina y ahora vamos a hacer el código cuando haga clic llamar reproductor Juanita Reina inicial ¿no? ya está y esto lo puedo duplicar ¿no? lo tengo yo que tengo que hacer un reproductor para cada uno entonces yo sería cargando pero no lo voy a hacer así porque tardamos más venga reproductor segundo reproductor va a ser reproductor Juanito Barcerrama el tercero va a ser reproductor Manolo Caraco y hay que lo estoy haciendo mal pero bueno ya está ahora si eso lo cambio reproductor Manolo Caraco bueno claro tengo que hacer que paren todos los reproductores anteriores puedo hacer eso ¿o no? cada vez que puedo poner reproductor de origen cuando haga clic en cada reproductor es que el origen claro tendré que coger el nombre del archivo de cada uno y aquí hay alguno que no voy a tener que cambiar los nombres para hacerlo bien venga bueno pues nada os quedáis con esto que los nombres tienen que ser cuanto más cortito mejor porque no voy a poner cuatro reproductores le pone uno que vaya cambiando la canción de reproductor cuando le dé una imagen o otra ¿vale? entonces este reproductor se va a llamar reproductor ya está y ahora lo que tengo que hacer es bloque cuando haga client Juanita Juanita Reina poner reproductor origen como texto ¿cómo se llama la canción de Juanita Reina se llama Juanita Reina Francisco Alegre punto mp3 jrfa punto mp3 y reproducir ¿vale? lo que tengo que hacer es también parar claro porque tengo que parar cuando yo pago la canción anterior porque si no se van a escuchar todas ¿vale? y hago lo mismo con los cuatro me tiene que valer ¿no? esto lo voy a borrar voy a duplicar esto y voy a decir mira cuando haga client Juanito Valderrama la canción de Juanito Valderrama es jvee punto mp3 jv punto mp3 muy bien duplicar cuando le dé a Manolo Caracó la canción de Manolo Caracó es joder me cuentan a mí que voy a estar haciendo esto vamos vamos con esta música y flipo no no quiero una contigo dos punto mp3 pues no quiero una contigo dos punto mp3 y si la canción es Manolo Escobar pues la canción de Manolo Escobar es Manolo Escobar que vive a España en punto mp3 Manolo Escobar que vive a España punto mp3 ya está pues yo creo que sí yo lo voy a probar venga voy a coger aquí como era esto de la Pinventor no sé si me acuerdo mid i2 companion vale chan chan escanear código QR conectar iCompanion código QR pin no voy a enseñar lo que sale en el móvil no ha sido posible guardar uno más archivos esto no me lo esperaba vamos a ver si suerte claro es que ahora tiene que mandar aquí va a tardar más porque está mandando las cuatro canciones y va a tardar lo suyo de esta forma yo creí que iba a tardar un poquito menos pues esto es la conexión ya voy a ver muy bien una muy bien y la otra claro, lo que pasa es que no lo puedo parar tengo que poner un botón de parar todo, pero bueno, ahora mismo no me interesa lo dejo como ejercicio